Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios del partido de Gimnasia de Jujuy versus Colón. Abajo donde dice descripción, dice mirá los goles, si hay un link, clickeás ahí y te vas a ver los goles. El gol de Villaruel y el de Miranda para el partido que empataron 1 a 1. Gimnasia de Jujuy y Colón, allá en Jujuy en el norte. Bueno, el equipo visitante de Colón aprovechó al máximo la primera aproximación y una de las pocas que tuvo en todo el partido. Muy flojo de Colón. Cuando en una rápida acción de Luca Salario, que entró, que en otro partido no había jugado, metió un pase perfecto para Villaruel que escapó de la marca de Desbó y definió sobre el cuerpo del arquero Marcelo Ojeda y ahí colocó el 1 a 0 para Colón, que iba a ser el resultado casi hasta el final. Después el conjunto local, que al comienzo se encontraba en conexo en la cancha, tomó un protagonismo y contó con dos chances para igualar. Una a los 24 minutos de Gabriel Solís y otra de Peralta a los 26 minutos. Que el arquero Brown rechazó el remate, ¿no? El resultado parcial no se justificaba, no se ajustaba, mejor dicho, a lo que estaba pasando. En la segunda parte se hizo justicia en el marcador. En este segmento mejoraron Sebastián Hereros y Solís. Eso fue importante para el equipo, se asoció a un juego colectivo. Y un cabezazo de Miranda tras un centro de Solís y dio en el palo a los 24 minutos. Pero el delantero tomó su revancha a los 44 minutos, ya terminado el partido prácticamente a los 44 minutos del segundo tiempo. Cabeció hacia el arco un peleotazo que parecía en trascendente y anotó el gol para el equipo de Jujuy, que fue un empate, así que lo ayudó un poco Brown en el cabezazo. Pero en definitiva hizo el empate ya prácticamente concluido el partido. Pero bueno, se llevaron un punto, Colón volvió a empatar y Gimnasia Jujuy lo mismo. Así que son equipos que tienen dos puntos solamente y tienen que mejorar mucho. Sobre todo Colón, que está dispuesto a extender, Gimnasia también. Pero bueno, Colón se pensaba que iba a andar mejor. Pero bueno, son solamente dos partidos, falta mucho. Así que veremos qué pasa en la próxima fecha. A la derecha arriba te podés suscribir al canal. Abajo, ya te digo, podés ir a ver los goles. Nos encontramos en la próxima emisión. Gracias por estar ahí. Chau.